Ya son las 12 de la medianoche Y aquí en este lugar, desde que yo tengo uso de razón Se han sentido cosas extrañas Mi padre siempre me ha hablado, que yo sentía en espíritu Cualquier cosa puede dar miedo, y más si tú eres pendejo ¿Alguna vez te has salido muerto o algo así? ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Gracias!